Bueno, volvemos a hablar de un asunto que está ahora mismo en boca de todos porque cuando vayamos a la farmacia buscando estos dos medicamentos probablemente no los encontremos, ahora mismo cuesta muchísimo encontrarlos en las farmacias. Son indispensables para personas con diabetes que controlan de esta manera sus niveles de glucosa pero al parecer tiene efectos adelgazantes y esto ha hecho que miles de personas que ni siquiera tienen diabetes se hayan lanzado a adquirirlas. El aumento desmesurado de la demanda ha provocado el desabastecimiento de estos productos y nos surgen algunas dudas sobre ellos y su utilización que vamos a tratar de solventar con la ayuda de un profesional, no con un youtuber, porque ahí puede estar el problema Miguel Ebrito Sanfiel, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Puerta del Hierro de Madrid que a lo mejor muchos se dejan llevar por lo que oyen, más que por lo que saben. Buenos días Roberto, la gente siempre le va a hacer más caso al vecino de al lado que al profesional y muchas veces porque ni siquiera llegan a las consultas. Bueno cuéntenos, ¿para qué se utilizan estos productos, estos medicamentos habitualmente? Vale, mira, esto es una familia de fármacos que llevamos usando más de 10-15 años están en el mercado, inicialmente se administraban dos veces al día, después una vez al día y ahora tenemos los que están triunfando se administran una vez a la semana. Son medicamentos que básicamente se inyectan hasta ahora, eran todos inyectables y efectivamente lo que hacen es una herramienta más que tenemos en el control de los pacientes con diabetes tipo 2, no vale para los diabetes tipo 1, o sea no vale en el sentido del control de la glucemia. Pero se ha visto que un efecto que tiene es que ayuda a perder peso y no es igual para todos los pacientes. Hay pacientes que llamamos hiperrespondedores que pierden mucho peso, cuando digo mucho digo 10-15-20 kilos y además con una facilidad que los pacientes mismos se sorprenden. Luego hay pacientes que pierden 5-8-10 kilos que ya es significativo y con poco esfuerzo y hay pacientes que apenas pierden 2-3 kilos. Y además no tenemos claro por qué unos pacientes responden de una manera y otros de otra. Tengo dos hermanos, ella perdió 15 kilos y él 2, gastándose el mismo dinero porque hay que decir que el producto está financiado solo para diabéticos. En pacientes que lo usan para obesidad no está financiado el paciente tiene que correr con el gasto del fármaco. Entiendo entonces que si faltan en las farmacias es porque se pueden obtener sin receta. No, no, no. O sea, teóricamente no se pueden conseguir sin receta. Entonces, la receta, cuando yo voy a recetar tengo dos opciones. Que el fármaco esté financiado porque es para una indicación que está recogida, es decir, diabetes tipo 2 y obesidad. En ese caso sí, el fármaco sí está financiado, pero en cambio en pacientes que lo usamos para obesidad no está financiado. El paciente corre con el cargo económico. ¿Puede provocar problemas de salud si se utilizan sin necesidad, sin prescripción médica? A ver, teóricamente no deberían recibirlo sin prescripción médica. Es decir, teóricamente en las farmacias no podrían dártelo. Pero no es lo mismo tener que perder 15 kilos porque tengas una obesidad grado 2, grado 1, un sobrepeso importante, que pacientes que quieren perder 3 kilos. Y hay gente que te comenta que conocen a alguien que para la chica se iba a casar y usó este producto 3 o 4 meses antes de la boda para entrar en el traje, para perder 3 kilos. Entonces, eso es un uso inadecuado. ¿Quién se lo prescribió? No lo sé. Pero se supone que ese paciente llegó a una farmacia con una receta. Claro, claro. Bueno, lo tendría ahí otra cuestión. En principio, si hay un control médico, yo ya me tranquilizo. Es decir, por lo menos hay alguien que le dice, oiga, cuidado con esto o le pauta cómo lo tiene que tomar. La cuestión es que alguien lo consiga. El problema es respetar la indicación médica porque el fármaco está indicado en obesidad o en sobrepeso grado 2 con comorbilidades. Es decir, que el paciente tenga o hipertensión o colesterol o un problema cardíaco, un problema renal. En ese caso es donde estaría indicado. No es un fármaco para perder 3 kilos. No es su indicación. ¿Qué sirve? Sí, sí sirve. Pero es matar moscas a cañonazos. Claro. Oiga, doctor. Y ya tendría usted pacientes también que lo necesitan, a que usted lo prescribe y que no lo encuentren simplemente. ¿Hay un genérico para ellos o algo que pueda sustituirlo? No. A ver, genéricos no hay porque los fármacos llevan poco tiempo todavía como para que haya biosimilares que serían, no serían genéricos, serían biosimilares porque son moléculas complejas. En este momento llevamos como mes, mes y medio en que todos los días llegan pacientes que cuando les toca la renovación de su receta van a la farmacia y no lo encuentran. Entonces, cuando son diabéticos tenemos otras alternativas. Si el paciente está con insulina lo que hacemos es subir dosis, podemos añadir otros productos. Es decir, en el caso de los diabéticos hay otras alternativas, solo que ninguna es igual de buena que esta en este momento. Es decir, el paciente que está bien con esto y además que en el momento que se lo quitan desean dulce, les dan unas ganas de comer terribles porque cuando hacemos una bajada progresiva del fármaco es una cosa, pero cuando te lo quitan de un día para otro es que no hay y te quedas sin nada y se nota la falta de niveles. Como dejar de fumar de un día para otro. Y la última, doctor, no sé yo si eso está establecido en las farmacias así o de esta manera, pero ¿no tendría preferencia las personas que realmente lo necesitan porque tienen diabetes frente a otras que a lo mejor lo utilizan por otros motivos? El farmacéutico no puede cribar. Cuando el paciente llega con la receta se lo da si tiene. No puede decir a ti sí, a ti no. Entonces, lo que podrían decir es, oye, solo vamos a darle las recetas que están financiadas, pero es que hay pacientes que no lo tienen financiado porque tienen un régimen sanitario distinto y lo pagan el paciente. Entonces, no sabes quién no es diabético y quién no en ese momento. Entiendo. Doctor Brito, muchas gracias por atendernos. Un placer. Buenos días.